La mayoría de los edificios en la ciudad vieja, todos tienen dibujos en sus paredes, banderas, todo resulta muy simpático, muy divertido. Ahora, voy a ir acá a la izquierda, comienza el Puente de la Muerte. Es el segundo puente de madera que existe acá en Lucerna. Ahora, cuando llegue ahí les voy a explicar el por qué se llama el Puente de la Muerte. Estoy pasando de la ciudad vieja a la ciudad nueva. Este puente, que se llama Puente Spreuer, o Puente de la Muerte, es un puente de madera, mucho más corto que el Puente de la Iglesia, porque este cruza más directo, mientras que el otro iba en diagonal. Pero este puente se caracteriza porque en el techo, muchos lo vamos a ver porque está muy oscuro, ¿no? Este puente fue construido en el siglo XV. Y son pinturas de la Muerte, por eso le llaman el Puente de la Muerte. ¿Qué significa eso? Que nos recuerda que todos moriremos independientemente de la condición social que tengamos. Por eso, acá en las vigas, en la parte superior, aparecen imágenes de personas junto a la muerte y esqueletos también. Yo los veo perfectamente, pero es muy probable que con el video no se pueda detectar. De esta manera, el Puente lo que nos quiere decir es que debemos disfrutar de la vida, porque esta tiene un fin. Fin, o sea, un final. ¿Ven? A ver si se ve ahí. Ahí hay, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Un esqueleto sentado en una mesa donde hay unas personas que están comiendo, bebiendo. Acá también tenemos otros esqueletos. Acá la luz está dando mejor, por eso se ve bien. Bueno, en cada lugar, en cada columna, hay una pintura referida a la muerte. Si miramos hacia la izquierda del puente, ahora vamos a ver...